Macferlin Toyzores Estás con el capo? Más Macferlins La gente está podrida de monstruisana pero ya viene más material lo que pasa es que Macferlin está on fire, boludo on fire, loco no para de lanzar material cómic, muñecazo todo, serie, televisión, cine lo que quieres apoderarse del mundo, ¿no? del entretenimiento, quieres ser un Disney un Disney no, pero bueno, acá tenemos algo muy loco, ya en TikToks, puse la reacción inicial aperturé y pispé un toquecito eso para TikTok exclusivo estoy a full subiendo en TikTok así que, los que quieren ver el detrás de escena, lo que se viene ahí tenés todo en TikTok a full quizás después más adelante lo ponga pasa que ya va a ser viejo, ¿viste? pero si querés lo último con Edu Edu, estamos a full Edu medita ahí me mando un saludo a Edu que lo tengo de esclavo al lado de tantos tantas horas de la noche así que bueno capos vamos a aperturar una orden que hice de la tienda oficial de McFarlane's tienda oficial de McFarlane's acá tenés te voy a pasar a mostrizar si después querés un planito con la camarita dice McFarlane's store en Las Vegas pero este debe ser un warehouse así, una especie de depósito, ¿viste? no creo que sea cuando vean de tienda al público él tenía una tienda al público en Arizona o sea McFarlane's o sea, la base como se diga las centrales está en Arizona pero Las Vegas está ahí al lado y se ve que ahí tienen el centro de distribución pero ¿qué pasa? quería compresar la tienda de McFarlane's porque quería ver qué onda encima había una promoción que ahora te voy a ir comentando la cosa que a primera vista la caja es normal eso es algo que yo pensé que te venía una caja con el simbolito McFarlane's ¿viste? vos compras por Amazon y dices Amazon no sé eso viste a primera vista la caja normalona así que bueno aperturas y lo que tiene la tienda McFarlane's te cobra envío eso bueno eso es lo bueno de Amazon que el envío es gratis McFarlane's te cobra te cobra igual bien no te cobra caro pero viste el loco y lo bueno es que no te cobra impuestos si son franca que no escuche el tío Sam pero no te cobra impuestos pero había una promoción que si vos gastabas más de 50 dólares te hacen el 5% de descuento y te regalan un cómic exclusivo el McFarlane's así vamos a aperturar to watch or protection eso me gustó watch or bocha de este papel lo puso el otro bocha vean la cantidad 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 la super perfecta bien 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 McFarlane's bien McFarlane's así que bueno compré material el tema del toy store te digo en realidad conviene comprar en Amazon viste porque tenés o sea vos podés comprar también Target él no tenía un lugar directo para comprar siempre ponía Walmart Target que acá son supermercados para los que no saben que tienen juguetería y después está Amazon que bueno es una de las tiendas más grandes del mundo por internet que venden de todo pero que pasa en Amazon le hacen rebajas le hacen ofertitas algunos muñecos están más baratos encima Amazon no te cobra el envío entonces viste en sí lo único que tiene McFarlane's store en la tienda oficial de él es que tiene cosas exclusivas viste tenía un pack que vos la podés conseguir por separado viste el pack de Bain ya te venían todos los muñecos y el muñeco armado de Bain estaba en una cacho de cajota viste es un exclusivo de la tienda de él pero después el loco no es que ahí decís en la tienda de McFarlane conseguís cosas que están agotadas en otro lado no los muñecos que están agotados estaban agotados también ahí y él tiene todo lo último los muñecos más viejos viste que quizás sacaron antes no los tenía así que dentro de todo lo que tenía muchas opciones yo ya compré bastante McFarlane no me quedaba y bueno le voy a dar más algo que tenía en deuda pasemos por la primer comprita leí más el de Batman Beyonds Batman Beyonds este es uno que yo no sé si lo vi creo que lo vi en las tiendas pero no no lo compré es como que no estaba no era algo tan urgente pero digo y hay que tener el de Batman Beyonds está lindo normalmente traigo los efectos al fueguito como que huele el chombe como que está volando ahí y las alitas viste y bueno le di más otra así que Batman Beyonds y después acá tenés mira me trajo un cuponcito para descuentos que ahí lo voy a mostrar porque este es un cupón no es un cupón personal para uno viste que si bueno lo usás una vez mira no tiene fecha de vencimiento así que ahí está para lo que le lo quieren 10% descuento es MTS 10 viste así que esto viste te lo manda el loco de onda el descuento que él te hacía era acá tampoco dice creo que no sé si tiene que gastar una cantidad la verdad que no explica nada la otra la promocionera te hacía gastar 50 mangos de hecho te daba 5% de descuento y te regalaba un cómic exclusivo y después había otra promoción que era gastando 200 dólares te hacía también 5% de descuento pero el cómic ese exclusivo lo firmaba el loco lo firmaba el loco así que para allá demasiado 200 más no había tanto para comprar viste es como te digo muchas después después quizás hago un videíto mostrando la tienda viste todas y acá ves acá me vino el cómic exclusivo este encima es de Spawn Universe lo que tiene Spawn Universe ves que dice número 1 este es un número único no va a haber un 2, 3, 4 no, no esto creo que salió solo una tirada nada más por lo que tengo entendido y lo que tenía esto mira tiene ahí el sticker esto yo lo mostré en las redes sociales exclusivo en la tienda de McFarlins y es en blanco y negro pero las letritas todas en orito es color orito y esto es zarpado viste es súper tipo re raro acá traje para mostrarte la edición normal como es ves la edición a color común está muy buena pero ves la exclusiva tiene su viste su grosor para que te hagas una idea está bueno viste que te regala pensá que el cómic este sale 6 mangos 6 dólares está pues bastante gruesito como la mix así que está buenísimo porque no solo te hace 5% de descuento sino también te regala algo de 6 dólares te está llevando viste como casi 10 dólares de descuento viste está bueno McFarlins dentro de todo y bueno vayamos vayamos a lo grosso no sé cuál mostrar primero me parece que este compré algo que tenía en deuda que dije estos los vi en la tienda por lo menos este el Bat Raptor Bat Raptor este es como el Batimóvil que es de ah de Batman Who Laughs Batman que se ríe estaba haciendo ese cómic y está lindo o sea no es súper detallado ¿no? pero boludo este sale igual que el muñeco o sea te sale igual que el muñeco el precio para que te des una idea o sea estamos ganando cacho de figurota viste y está está bueno los vehiculitos te trae la tarjetita ahí es esa tarjetita y te trae diferentes otras figuras disponibles y esto yo creo que lo voy a pertorar porque como que en la caja esta está bueno ponerla en la figura con el vehículo yo la vendí con la moto esa de heavy metal de esqueleto que no la aperturé esto va a ser un videíto aperturando todos los los vehículos y ya que estamos con el tema vehículos digo le doy mazorca este no lo vi en las tiendas mirá el Bat Cycles Bat Cycles nice la motito mirá ahí se ve muy grosa y esta es de ahí está el loco queda buenísimo los vehículos le dan un plus zarpado a la figura viste yo desde que compré el Bat de Hot Toy me di cuenta que o mismo la moto de Cloud viste yo como que los vehículos no me dan mucha bola pero me di cuenta lo malo que ocupa un lugar viste eso es lo malo pero y este Batman Curse of the White Knight del cómic preferido de Rer Rer de Rer Rer no bueno la vuelta hay que leer porque si lo recomienda Rer Rer palabra santa eh del White Knight este lo tengo si es que medio que la dudé comprarlo y después dije nah hay que tenerlo viste después me di cuenta que es zarpado Rer Rer te canta la posta Rer Rer así que la moto muy grosa si vos mirás los detallecitos si obviamente no podés comparar con otras marcas o que se yo por el el Play and Sky la moto de Claude es zarpadísima los detalles que tiene todo y está bastante simplón pero lo que tiene esto pensé que estás pagando nada boludo por esto o sea como te digo esto sale igual que esto es una figura no es que te cobran de más en los chornos pero lo que tiene que la podés customizar viste si la tenés clara pintando y se te queda zarpadísimo pero así que así que viste digo con esto yo más o menos completaba los 50 dólares así que ves el super el Bat Raptor hay más ¿sabes? Bat Cycles y el Batman Beyond este uno que lo tenía en deuda Pelpets como me tiene de hijo mal me tiene de hijo mal y esto bueno el cuponcito bueno solo para los que lamentablemente si estás mirando esto si vivís en Yankeelandia porque creo que no hacen videos internacionales McFerlin pero bueno acá tenés un 10% yo este código se ve que es exclusivo para la gente que compró en el store y eso está bueno cuando comprás en una tienda oficial siempre te mandan cositas viste yo he comprado cosas que te han me han regalado boludeces te regalan stickers te regalan viste eso es lo groso viste así que acá tenés Ernesto con el exclusivo esto está buenísimo con el cómic exclusivo con perita una compra en la tienda oficial de McFerlins de McFerlins quizás en un futuro viste el loco hace este envío al exterior pero como te digo igual el tipo esto lo conseguís en cualquier otro lado y hasta más barato ponele este el Batraptor estaba a 5 dólares menos en Amazon Hernaldo pero bueno igual como me hizo un descuento dentro de todo igual habré pagado lo mismo pero bueno gente McFerlin vino para quedarse no afloja todavía tengo material reservado que me tiene que llegar el Batman ese year 2 se viene con todo con todo lo malo que a veces lo hace exclusivo para cierta tienda está haciendo muchas cosas exclusivas para Tavit y son acá porque se agota rápido cuando vas a reservarlo si no lo reservaste temprano perdiste Ernesto pero bueno disculpen la voz todavía sigo baqueteado baqueteado así que tanto alcohol nada es por el cambio de clima viste acá en youtubers también pero por suerte es una difonía nada más no es nada no tengo dolor así que no es que tengo corona nada no pasa nada después si no te duele la cabeza estás hecho yo por eso no me duele nada no se me fue la voz pero el capo igual grabando videitos para los villas grabando videitos para los villas así que bueno gente espero que les haya gustado esto fue McFerlin's McFerlin's soy source soy source soy source buenísimo así que quería ver cómo era la experiencia ¿no? de comprar en la tienda McFerlin y la verdad te digo si no es algo exclusivo menos que no conviene en la escuela vaina estas cositas están buenas las promociones que hace el loco el cómic bueno capos espero que les haya gustado no se la toquen mucho y nos vemos en otro videotix McFerlin's soy source McFerlin's